No te vayas Ay me duele el estómago Padeces buena Ya tranquilo, déjate Pablo No desayunaste lo siento Pero no es mi problema Es tu problema No dejes que la vida Ay no Ay ya no Vive la vida No dejes que la viva te vida Ay no Calmate Al aire Si lo que estabas alocado Vos no soy yo Me duele la panza De tanto reírme ¿Vale camioneta o no? De tanto reírme ¿Por qué está llorando? No Nadie ¿Qué? Con danos de desahogate Ahorita vamos Tener 20 gigas ahí para llenarlo de tu desahogo 20 que? 20 gigas de espacio No, estoy más feliz que nunca Por lo que me da pena La... 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 A have.... ¡Fíjate, La Hablé! De amigo ¿Cómo se llama ese gato en TikTok? No sé ¿Ya viste ese gato? Diablo, señorita Todo soy así ¿Eh? Hoy está, doña Maruca, más rita Ay, no Buenos días, doña Maruca Buenos días Sí, hoy vienen las dos Doña Maruca Hoy nos fueron a vender al parque ¿Cómo le ha ido, doña Maruca? Me gusta conocer a la nena, nunca la la conocí ¿Viene la vez pasada vino o no? No, yo no No, fue la alguien más Es primera vez que viene Ella sí se parece mucho a usted ¿Ah, sí? ¿Quién se parece? La nena grande La nena grande Mira, Carlita, ¿eh? ¿Y tu mamá? Ah, bien, da la información a Carlita ¿Sabe dónde dijo que fue? Atrepan Sí ¿Qué le pasó? Con los chuchitos no hay nada Yo no les ayuné porque no comen los chuchitos Ni el frijol Ay, mamá Ay, Dios mío Pero el frijol no hay en los puestos ahora Como el chuchito Todavía ella me dijo ayer Vengan las ocho, señorita Más que no madrugué, voy a decir Más que no le dije que viniera más temprano a las cinco Sí, ella dijo que iba a madrugar Sí, ella acaba de adelantarse Ah, y no dice que desde las cinco anda en la calle Ven Mentirosa, mi amor Ay, no, mi amor Sí ¿No se puso mal ayer fue por los chuchitos? Sí Sí, estaba bien mala Lo que usted nos dijo Pues lo fuimos a ver Hasta la cabeza tenía amarrada, doña Maruca Sí, se miraba mala Sí Pero después la cera tiene mucho menos Y se anterróle así Después Con la tristeza la está matando Pero sí, ahí estaba mucha Sí, cabrón mejor Pero bueno Me ilusionó como si Con Diego no hay nada de solución Ayer traía su pan Y no había frijol Pero no había como No había frijol Pero no estaba todavía en su punto Esto Pero el chuchito me dijo Ay, bien temprano Pero bueno Ay, no ¿Y ahorita qué está haciendo? Eh, juntando fuego Dijo que iba a poner agua Ay, ya vio No, pero ya no estoy con hambre Sí, sé Todavía mi mamá Vio comer una tortilla Tan siquiera No, mamá Porque podría comer chuchitos Ay, mamá Y el que hagan cargar El día chuchito Le dije, mamá De tamaño familiar La gran chucha Pero sí, mamá ¿Y usted cómo va? Pues yo fui también Como ayer Fuadimos con la niacosa Y fuimos a un mandato Ya sé cuando vino Se me olvidó Tapar eso ahí del fuego Cuando vino Esa es la ceniza, mi Se cayó No Se mojó Aquí llovió bastante Y pues Va, que el frijol Si lo dejé entrar Ah, solo el polletón Sí Se puede que usted le coloque una lámina Ajá Se le cayó la bolita Sí ¿Dónde? Aquí Ahí Ahí, Dios Yo Yo A ver ¿Qué se dice? Está difícil A vos Pero lo hacen A la joy Yo igual También También ¿Se ve, Ana? Tú le doña Doña Maruca Tiene ojos De De halcón ¿Se ve, Ana, vos? Puchico Mira, vos Mira, vos Son de vos, ¿no? Sí, ahora echámosle la cistola ahí Para que no se va El otro sí lo tenemos La cistola es porque Qué pegana, ¿eh? Superglue Superglue Bueno Toma, doña Maruca ¿Qué procede con usted? No sé si va a ir a hacer otro video Sí, pues Vamos a ir a visitar Para otro lado Y mientras también avanza Doña Doña José Doña José También Sí, pues Dudo mucho Pero, bueno No, doña Maruca Ustedes van a estar Todo el día Ahora aquí O sea, que Haciendo videos Sí Pues Ahí viene Eso ya hace un ratito Me he tomado Bueno Bueno Entonces, al rato Vení, pues Y seguimos mostrando Ahí Cómo va el frijol Pues sí Y cómo van los chuchitos Y cómo van Con que no se van a ir corriendo Los chuchitos Esto Que los amarre bien Doña José Como chifra Yo le dijo Que le iba a hacer Su recado Ahí Sí ¿A usted le va a ayudar Entonces? No O sea que yo le dije Lo va a hacer El recado En Ecuador No sé si ya fue al molino No, ahí tiene No está mal Ah ¿Va a cerrar el molino? ¿Va a cerrar el molino? No No Pero yo le dije Esos ratos Lo hace Sí pues Si llega Se apura Sí se hace rápido Si llega No se apura No se hace Sí pues Sí Ahora que se espera Dios Bueno Tristemente Voy a esperar Los chuchitos Entonces al rato Venimos y seguimos Con Uyamaruca Porque esta peinita Debería el frijol Para larguito Sí Bueno Bueno Ya huele ¿Para qué sí? Ya salí Ah la mira Qué lujo Ah Es por eso Estaba la mañana La carla Es que yo estoy quemando Mi basura Y ese chucho De allá Como molesta ¿Qué le hizo? Ya estaba aquí ¿Machucho? Sí pues Es un machucho Por eso Yo le pego a ella Porque cuando yo me voy Ella ya está lista Ya Ya las controlo Ya Y la chucha Aquí entra Bien Bien Lista La chucha Yo la quiero matar Bueno Estarse No sé ¿Y qué se comió? Nada Vale que no comió frijol Ay No sé Si lo como Sabes Ah No no creo Yo no comió frijol No vea No soy marujo Con carne Con pollo campero Pero ahí tengo carne también Ya sal Vaya que no se la jalo Sí Por eso yo le digo a ella Cuando yo me voy Ella que se siente ahí Porque tengo dos entradas Ahí y aquí Por eso no me gusta abrir ahí Ajá Porque la chucha Corriendo Se entra para acá Y ella ya parada Así Esperándolo Sí pues Como que le van a comer aquí O no sé qué Pero yo te mando Me vas ¿Está para los más o para los más? Sí Para estar Lástima hombre No vimos el Procedimiento El proceso Pero así se hace Mira como cuesta Así Ustedes ni van a esperar Eso Porque hasta que se agarre Así tiene que quedar Como rodadito Y tirarlo así Y así Y así Hasta que se hace así Sí Pero sí huele rico Ese frijolito Sí Pero sí cuesta Porque hay que Tiene que secar Hay que darle varias vueltas Sí No varias vueltas Solo se hace así Y así Porque se vaya de la Ah bueno Mira ahora No trajiste tu pan No hoy no Hoy no Y ayer Venía preparado Pero ya almorzamos Ya Ya almorzamos Va ya No pero que le queda A usted también Son un pedacito Sí Agarre usted lo que Lo que necesita Dijo aquel Y me lo dan Una bolsita Porque de ahí Sus trastes Se me olvidó Traerlos Le voy a dar En aquella cosa Aunque llevamos Allá en la pisita Y tengo el otro Termito Como termo No sé qué es Ajá Que me dio Un comider Pollo Llevé Ah el caldo De chipilín Ah sí Entonces Agarra Bueno Así que el frijol Huele Mucha Porque si huele Disfrútenlo Disfrútenlo Se ve un pedazo Que el fin Ahí me da a Diego Ahí A Diego no le gusta No le gusta Pero traía su pan Ahí Lo que pasa Que ahí está Me decepcioné Me decepcioné Hoy sí A perreír la fe ¿Y por qué? Con una Una cuchara Más fácil Más fácil Mira la carleta Carleta Mira se pone blanco Porque la regañó Está nojada Si puede Pero está así Molesta Si Sobre eso Va a agarrar Ay no Si Venga no como el frijol Agarre más Y para ustedes Pues No tenga pena Nosotros ahí Un poquito Cada Ahí compartimos Pero lo pueden meter A la rueda Si Porque no se lleva En ese huevo Que ya se quedó ahí Bueno entonces Se lo traigo mañana Si pues Bueno entonces Así que va El frijol Mucha ¿Cómo va? En una bolsa O así lo lleva En una bolsa va Así está bueno Con una mantita Así O se lleva Con la servieta Así también Si me hace el favor Pero me acuerdan Que la traigo Si no Pues ya Maruca Me va a colgar Si no la cuenta También También Bueno entonces Así quedó Pues mucha del frijol Gracias Ya Maruca Ahí está Todo a Diego Le gusta Con la francesa Si Ajá Es buenísimo Bueno Entonces Llegamos a la parte Final del video Espero lo hayan Disfrutado De inicio a fin Ya saben Que cualquier ayuda Sugerencia Marque al 5470 8955 O el 4189 2691 Bueno Vamos a ver Carlita Yo Deña Maruca Yo Patojas Adiós Gracias 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 ¡Suscríbete!